Buenos días, vamos a dar inicio al presente acto de junta de aclaraciones. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13 horas con 32 minutos, del día 25 de noviembre de 2020, en las oficinas que ocupa el Congreso del Estado, con domicilio en la avenida Hidalgo número 222, zona centro de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, en cumplimiento de lo que establecen las bases de la licitación pública PLEJ 62-057-2020, denominada Adquisición de Pantallas y Accesorios para Equipamiento de Salones, se hace constar la presencia de las siguientes personas. Licenciado Norberto Vidalricoronado, en representación del órgano interno de control y del Comité de Adquisiciones, Luis Edgar Mendieta Mesa, en representación del área requirente, y Adrián Alejandro García Viña, en representación de la Unidad Centralizada de Compras. Se hace constar que no hubo proveedores registrados para este acto. Acto seguido de conformidad al capítulo quinto de las bases que rigen al procedimiento de adquisición que nos ocupa, al artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, a efecto de que en el presente acto sean aclarados algunos puntos que han surgido con relación al procedimiento de adquisición que nos ocupa. Para este caso se hace constar que no se recibieron preguntas en tiempo y forma en el correo estipulado en las bases. La presente acta y los acontecimientos que en ellas se contienen tienen fundamento en el capítulo quinto de las bases del procedimiento de adquisición mencionado anteriormente, en los artículos 115, fracciones segunda y tercera, así como 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 79, 83 y demás concurrentes de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y el artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Los asistentes consideran salvaguardados en su beneficio y en beneficio de sus representados sus derechos constitucionales, humanos y demás garantías que se desprendan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la del Estado de Jalisco, por lo que ninguno se reserva prerrogativa alguna en contra de este acto. A su vez, los asistentes hacen constar que en este acto reciben copia del acta de junta de declaración del proceso que nos ocupa y que un ejemplar de la misma es inmediatamente puesta a disposición de los licitantes afuera de la oficina de la Unidad Centralizada de Compras. Se les recuerda que la presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas se llevará a cabo a las 14 horas del día 30 de noviembre en el patio central. El registro de participación para dicho acto se cerrará 10 minutos antes de la hora estipulada para su inicio y no se permitirá la participación a ningún proveedor pasado este tiempo. No habiendo más temas que tratar, siendo las 13 horas con 35 minutos del día 25 de noviembre de 2020, se cierra la presente acta firmando los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. Gracias. 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 Gracias.